¡Gracias a ti puedo jugar fútbol otra vez! Francisco, diagnóstico, fractura de tibia, tratamiento, colocación de placa e injerto. Gracias a ti puedo volver a trabajar. El Banco de Huesos y Tejidos es una institución no lucrativa que tiene como función procurar, procesar y distribuir huesos y tejidos con fines de trasplante a instituciones de salud en todo México. Gracias a los donadores de huesos, hemos tenido la oportunidad de mejorar la vida de miles de personas. Único en su clase, en el Banco de Huesos y Tejidos, nuestra misión es la calidad de vida. Gracias por donar huesos.